I wish I didn't have to rhyme every time I sang I was told when I get older all my fears would shrink But now I'm insecure and I care what people think Me llegan estos vídeos que debe ser una moda que es como llevar los dientes de conejo incluso se están pintando los incisivos laterales de negro para parecer que tienen más dientes de conejo una moda un poco extraña, a mí personalmente no me gustan normalmente unos dientes de conejo suele estar relacionado con alguien que tiene lo que se llama una clase 2 que normalmente es la mandíbula para atrás, el maxilar para adelante los dientes mal colocados, con mucha separación son modas que yo jamás voy a entender pero si tú tienes dientes de conejo quiero que sepas que son los ortodoncistas los que te lo van a poder solucionar